Un peatón fue arrollado por un motociclista. El percance ocurrió en la carretera Veracruz-Tejar frente a la colonia Los Ríos. Según la versión de René Ramírez Santos, conductor de la motocicleta, el peatón José Amador, de 58 años, cruzó sin precaución la carretera y por más que trató de librarlo, no pudo. El saldo del percance fue de dos lesionados. Fueron atendidos por paramédicos de la Cruz Roja. A bordo de la ambulancia 619, José Amador fue ingresado al área de urgencias de la delegación Veracruz. El accidente vial tomó conocimiento tránsito de Boca del Río y la policía intermunicipal. En la colonia Dos Caminos, un sujeto que al parecer andaba ebrio y deprimido por problemas con su novia, con un cuchillo se hizo heridas en los brazos. El violento incidente ocurrió en la calle Mercadelas, número 42, esquina Yasmin. El estudiante que se lesionó se llama Eribey Reyes Torres, de 22 años de edad. Es originario de Jesús Carranza. Al ver que sangraba mucho, su familia pidió la ayuda de la Cruz Roja. Estaba muy agresivo. El herido fue atendido por los paramédicos. En la zona roja de la ciudad de Veracruz, un hombre fue atacado a golpes afuera de un bar. La reina ocurrió en la avenida González Pagés, esquina Paso y Troncoso, de la ciudad de Veracruz. El agresor fue detenido por la policía. El hombre que fue golpeado estaba tirado en la calle, no se podía mover. Presentaba aliento alcohólico y lesiones menores. Lo atendió la Cruz Roja. El responsable de la agresión fue llevado a los separos de la policía intermunicipal. En la guerra nocturna, Álvaro Vázquez Hernández. Gracias. Gracias.